La idea es que en 12 meses, más o menos, ya esté finalizada la obra para poder habitar la casa. Así que hoy firmamos el cheque, así que en cualquier momento damos inicio a la obra. ¿Por dónde tienen el lote? Nosotros, Rivadavia, esquina Córdoba. ¿Y en todo este tiempo qué? ¿Alquiler? ¿Cuáles fueron los pasos? No, no, todavía nada de alquiler ni nada. Va a ser dos años que nos anotamos en este plan, así que bueno, tuvimos la suerte de ahora, en octubre, ellos nos trajeron ya todos los documentos de que ya había salido la obra, estábamos esperando el cheque, así que bueno, seis meses después, ya lo tenemos acá. ¿Se lo imaginaban tan pronto así? No, la verdad que no. Fue una sorpresa, el jueves y la semana pasada nos llamaron, así que bueno, súper contentos y, como te digo, fue así de repente, porque hacía octubre que estábamos esperando, que no teníamos novedades, pero bueno, ya salió. ¿Imaginaron o les mostraron cómo van a ser las viviendas, cómo van a ser las casas? Sí, sí, Vanessa nos dio un par de indicaciones de dónde hay acá, así que ya fuimos a verlas. Igualmente ya estuvimos mirando el plano, todo, así que si tenemos idea y ya estamos hablando de cómo va a ser todo, de lo que queremos mejorar y todo eso. Bien, claro, porque si quieren hacer algunas mejoras o algunas reformas, la diferencia ahí sí debe aportar cada titular de casa. Sí, eso corre por nosotros, por ejemplo, aberturas, si queremos mejorar o que sean de postigos y no corredizas, todo eso ya tenemos que ir poniendo la diferencia nosotros, hacernos cargo los propietarios, digamos.